Pan le agarra el paquete a Romeo Santos y él le mete la mano abajo del pantalón. ¡Auch! La mujer de Francisco Sea le recuerda a Sherlyn, él sigue siendo mi esposo. Sin embargo, Paco Sea dice que desde el 9 de diciembre del 2011, él se divorció. Por fin, ¿quién dice la verdad? Juan Diego Covarrubias pide el matrimonio a Edna Monroy, que es 10 años mayor que él. Se ven divinos, el lugar es espectacular y él nos dice si ya le puso fecha al matrimonio. Ah, padrísimo, es algo súper bonito, es una etapa, aunque sigamos siendo los mismos, es una etapa diferente. No sé por qué, pero es mucho más bonito y se fortalece todo de alguna manera inexplicable. Bien bonito, me gusta que las cosas todas salgan bien, todo lo que hago lo tengo que hacer bien. Así soy, tengo esa... Ojo, ¿eh? Yo quisiera hacerlo bien todo, no quiere decir que todo lo haga bien o que sea perfecto, no. Pero sí, por supuesto, estuve en contacto con su familia, con su mamá, con sus hermanos, que me ayudaron muchísimo todos. Este, porque fue allá en Cuatro Ciénegas, entonces, pues coordinar todo, encontrar a una persona en Cuatro Ciénegas, que nos prestaron un lugar. Bueno, en este caso una poza, este, de estas famosísimas allá que son como jacuzzis y hermosos, son como cenotes. La verdad es que sí fue, me tomó por sorpresa, todo lo hizo, lo coordinó muy bien con mis amigas, con mi familia y no, no me lo esperaba, pero fue algo súper emocionante. Estamos disfrutando y pues para el año que entra lo tenemos pensado, pero todavía no coordinamos bien horarios, dependemos del trabajo de los dos.